hola ok vamos a fingir que aquí hay una silla porque es que güey va a ir a traer una mejor si voy a ir espérenme ahora sí lo que voy a hacer en este vídeo es básicamente hacer que mi ropa sea usable tengo este suéter esta camiseta y este enorme pantalón y los voy a arreglar porque quiero usarlos por ejemplo la camiseta es una camiseta blanca básica x súper normal en una camisa y quería hacer estas manos que por cierto están en todas partes pero no quería hacerlas tal cual porque están en todas partes así que lo único que hice fue hacer un rectángulo dibujé las manos solo la silueta y dejé un poquito afuera de cada lado luego pinté pinté y pinté todo el fondo y delineé las manos y dejé el interior blanco y este fue el resultado de mi camiseta antes de seguir quiero aclarar algunas dudas del vídeo anterior que subí que también aplican para este vídeo en cuanto a los materiales que uso al hacer este tipo de cosas y todo esto mientras me termino mi café bailando la pared porque es algo que hago todos los días y un dato que a nadie le interesa mi pelo ya se puso súper amarillo así que está listo para el siguiente color cuál creen que me quedaría bien pero bueno lo que yo uso es esta pintura de tela es para tela especialmente pueden usar cualquier otro tipo de pintura pero no sé qué tanto le vaya a durar en la ropa y si no se le vaya a salir con cada lavada pero ésta si funciona súper bien es especial para tela para los bocetos yo ocupo estos lápices que son para dibujar pero la verdad esto da totalmente igual pueden ocupar cualquier lápiz que tengan a la mano para los pinceles igual pueden ocupar cualquiera que tengan sólo que para delinear yo si no tengo un pincel súper delgado lo que hago es cortar uno le pongo pintura y dejo que se seque para que quede lo suficientemente duro como para poder delinear y que quede bien la línea y eso sigamos para mi suéter quería hacer algo súper sencillo porque la verdad este suéter ni siquiera me gusta mucho como me queda así que sólo espero que con esto se pueda ver mejor y lo único que hago es hacer un boceto antes de pasarlo al suéter porque éste no lo busqué en internet ni nada así que sólo hice lo primero que se me vino a la mente lo hice en un boceto aparte para después pasarlo al suéter sólo lo iba poniendo abajo para ir dibujando arriba viendo en línea recta para no equivocarme y la verdad no es tan difícil y después empecé a poner la pintura puse color amarillo otra vez porque no sé por qué pero ando una mini obsesión con este color así que usé color amarillo otra vez se le puse toda la palabra y con una pasada no quedaba muy muy bien así que le di otra pasada pero espere diez minutos más o menos ya después le puse la segunda pasada y con ésta tampoco quedó bien así que espere otro rato ya con la tercera pasada de pintura quedó muchísimo mejor y este fue el resultado y para mi hermoso y enorme pantalón lo único que voy a hacer es coserlo de la cintura para que me quede mejor de ahí y de abajo lo voy a dejar así porque prefiero doblarlo yo así que sólo voy a coser coser y coser y no es tan difícil la verdad y es relajante luego pasó al boceto para éste también quería hacer algo propio así que hice el boceto primero en un papel para ver cómo me quedaba y luego ya lo fui pasando al pantalón quería hacer algo propio pero obviamente me base en estas imágenes que ya todos conocemos porque están en todo el internet o al menos en todo pinterest y al final sólo voy poniendo la pintura y la verdad éste me gusta muchísimo como me quedó pero creo que en algún momento le voy a hacer las líneas más gruesas o por lo menos en algunas partes porque sí siento que quedó como muy delgadas las líneas pero la verdad me gusta cómo se ve quedó bastante aceptable y me quedó súper bien de la cintura milagrosamente porque no pensé que lo fuera a lograr y en esta parte también les quería mostrar cómo seca de rápido esta pintura y algo así fue como quedó y eso fue todo por este vídeo si llegaron hasta aquí gracias muchas gracias por soportarme nos vemos en el próximo vídeo sean felices cuídense y aléjense de las malas vibras bye